Hola, buenos días. Ahora les vengo a hablar acerca de una aplicación que todos siempre hemos querido. Aunque la aplicación de Facebook oficial para Android ha mejorado enormemente, siempre hay cositas que no podemos hacer más que en la aplicación de escritorio. Bueno, pues después de buscar mucho, me encontré por fin una aplicación que realmente funciona igualito que la del escritorio. Y me refiero a esta, se llama Faceful for Facebook, Full Book for Facebook Free. Aquí si ustedes la buscan así como Full Facebook, va a ser la primera que les sale. Aquí yo la tengo instalada, así que solamente le doy a abrir. A diferencia de otras, esta realmente no nada más muestra la página como el Facebook oficial, sino que nos permite utilizar las opciones. Por ejemplo, si queremos subir una foto o video, le damos aquí e inmediatamente nos lleva a donde la podemos escoger y la subimos tal y como si estuviéramos en la computadora. También le podemos cambiar las opciones de privacidad de una manera, pues como en la computadora tal cual. Así que espero que les guste, que les sea útil, a veces se ocupa. Y nos vemos en la próxima. Bye.